Bueno, buenos días. Estamos aquí en el Mundo Joven. Queremos contarles que es una escuela de educación especial orientada a las personas con discapacidad mental a partir de los 14 años. Acabamos de cumplir 25 años de trayectoria ininterrumpida, atravesando por situaciones difíciles, pero nos sentimos hoy muy orgullosas de poder estar y poder seguir haciendo Mundo Joven. Estamos en calle San Martín 440. Nuestro centro es de aprestamiento y formación laboral. Quiere decir que los jóvenes que ingresan a esta institución van a empezar todo el camino para su inserción laboral. La institución le ofrece dos proyectos en este momento. El de huerta y jardinería y vivero, donde se producen diferentes plantas, por ejemplo, en este momento los cactus, suculentas y demás, para la venta. Y un taller de ecobolsas, dado que, como los super y demás, no están dando más las bolsas de nylon, polietileno y demás, se hacen bolsas de tela fabricadas por los chicos y eso se vende en el centro por pedidos de los papás, por pedidos de algunos lugares. Comienzan a manejar el dinero, comienzan a tener idea de lo que es comprar para producir, qué ganancia les va quedando y eso equitativamente se divide entre todos los jóvenes que vienen a nuestro centro. Esa producción, nuestra mayor venta se produce en la peatonal. Los jóvenes van con los profesionales y ofrecen a la calle el producto. Queremos aprovechar este medio para invitar a la comunidad a que se acerque, a que venga a conocernos, a que venga a ver el trabajo de los chicos, de los jóvenes. Contamos con un equipo profesional maravilloso, muy humano, que trabaja a diario con los chicos. Los horarios que tenemos son de 8.30, 12.30 cada día, de lunes a viernes y aquí estamos felices de hacer lo que hacemos.